Hola Géminis, bienvenida, bienvenido al Horáculo de Joyas. Vamos a realizar una lectura general para ti, para Géminis. ¿Qué viene para Géminis este mes? Vaya, viene el amor. Viene el amor Géminis. O viene una relación muy fuerte. En la que tenéis... Uy, vaya, vaya. Puede ser que a esta persona le conozcas en un viaje, en una salida nocturna. Es una persona que está bastante bien posicionada. Cuidado con ir demasiado rápido con esta persona. Porque puede llegar a ocultar su verdadera vida. Es decir, no sus intenciones contigo, pero sí hay ciertos aspectos de su vida que le darían vergüenza o le darían un poco de pudor decírtelas, ¿vale? Económicamente vas a estar muy bien y esta persona está muy bien colocada. Pero hay ciertas cosas de su vida, aspectos de su vida que le dan miedo que tú le juzgues o la juzgues. Y es como que no se va a atrever a decírtelas, te va a tocar descubrirlas. No es nada malo, no hay malas intenciones, no es nada sexual. No es nada sexual, me refiero en el ámbito de que no es que vaya a salir otra persona, ¿vale? No hay sexo, no hay pasión con una tercera persona. Es simplemente alguien, tanto para solteros como para personas que tienen pareja, es tu persona especial. Hay una parte de su vida que la mantienen oculto y que le da bastante terror llegar a decírtela. La economía está perfecta este mes, vamos, esta es de enhorabuena. Este mes, de hecho, si te van a ascender, te has pedido un aumento de sueldo. Hay un proyecto que de repente vas a ganar muchísimo dinero con él. Hay algún tipo de estudio, o sea, hay algún tipo de beca que te van a poder dar. Estás genial, este mes, Géminis. De todas maneras, la relación con esta persona va a ir muy bien, muy bien. Simplemente el tarot te está avisando de que hay algo oculto de esta persona que ella no quiere o él no quiere que te enteres. No es nada malo, sino que para ellos es como que han pasado por una pequeña dificultad, ¿vale? No es que haya terceras personas para nada, no va por ese, no va por ahí. Va por el lado de, he pasado una dificultad, he pasado esto, me ha ocurrido esto, me he visto inmerso en esta situación y me da muchísima vergüenza decírtela. El caso es que al final tú la vas a descubrir y al final vas a hacer ese juicio que tanto teme tu persona especial. Me refiero a que tanto teme porque no se va a esperar vuestra reacción. No se va a esperar vuestra reacción, pero tampoco es que vosotros vayáis a reaccionar de una muy mala manera. Es simplemente que va a ser un susto, va a ser más tipo susto, ¿vale? Entonces, y quizás está más relacionado con el tema del trabajo o algún tipo de sacrificio que les ha tocado hacer. Es como si no está relacionado tanto con su economía. No es como que a ti te va tan bien en tu economía, Géminis, de verdad, te va tan bien con tu economía que esta persona va a decir, me da vergüenza decirle que no llego a finales de mes porque en el trabajo no he hecho las horas suficientes para poder ganar este mínimo y poder hacernos este viaje que queremos hacer. Va más encaminado hacia este lado, ¿no? Es como que, Géminis, con el pronto que tienes, no te enfades, que esto se quede en un mero susto y que digas, ay, por favor, pues si yo soy tu pareja, pues yo te apoyo o lo que tengáis planeado entre vosotros dos. Si estás soltero o soltera, es una persona que está, o sea, te viene una persona que realmente está súper enamorada de ti pero lo mismo, oculta una parte de su vida o una parte de su personalidad que al pasar por esa situación es como que le da pavor, lo tienen oculto, lo tienes muy oculto para que no te enteres porque es como que teme que esa situación a ti te haga echarte para atrás y que realmente no quieras un compromiso con ella. Así que no te preocupes, Géminis, es simplemente un sustito con esta persona especial y ya te digo, es como que teme más por dónde les vayas a salir, por tu carácter y por el carisma que tienes pero realmente tienen muchos sentimientos por ti. Pero al final tú vas a hacer un juicio sobre esta persona y al final esta persona si tú te enfadas o algo así es como que vas a pagar un karma con esta persona, bueno, más bien esa persona la va a pagar contigo entonces es como que si te enfadas, aunque no esté, aunque esta persona se lo tome más a la tremenda es que al final va a ser así, así que si le tienes que echar la bronca, échasela porque es lo que ha tocado. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar al oráculo astrológico que es lo que viene este mes para ti. Vamos a ver, vamos a ver para Géminis al oráculo celta, ya sabéis que el oráculo celta se basa en las estaciones y en la naturaleza. Vamos a ver, los animales no tiene, no está tan relacionado con la astrología. Vale, ay mariposas, efectivamente Géminis vas a abrir esa caja de Pandora este mes y van a salir todas las oportunidades, ya te digo, o sea, económicamente es como que va a salir todo tan bien que estás en un momento de prosperidad en el que todo sale y viene, todo sale y pero vuelve hacia ti. Es decir, si has estado trabajando estos meses anteriores en algo, en un proyecto, como te decía, en un trabajo, en las relaciones con tus círculos sociales te has estado esforzando mucho por mantener a todo el mundo pegado a ti, no te preocupes porque en cuanto salga todo esto va a volver hacia ti. Géminis, tienes mucha suerte este mes, estás muy bien aspectado y muy bien aspectada. Bien, Géminis te veo el mes que viene, pero también antes del mes que viene te veo en el especial de Halloween que voy a hacer en mi canal.